Y, grabo, 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 cuando quieras, también. Su misión es muy arriesgada, decidió ir contra él mismo. Uno contra cuatro es solo un juego de niños. Señor está vivo, Señor está vivo, Señor está vivo. Solo recuerde que viviremos días felices. Solo trate de pensar en que viviremos días felices. La serpiente le mordió la cara, cruzaremos el horizonte, parece que la noche te hace distante. Señor está vivo, Señor está vivo. Señor está vivo, Señor está vivo. Se me volvió la pierna. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rudy y estoy aquí para explicarles cómo tocar y cantar Canción para una mordida de serpiente, que es el track número 2 de mi último disco, El Reino Bueno, es una canción súper simple, la estructura es sencillísima, es estrofa, estribillo, estrofa, estribillo Y bueno, básicamente la estrofa hace Do mayor y La menor, la primera parte Y la segunda parte de la estrofa va a hacer lo mismo, Do mayor, La menor y agrega dos acordes que están salidos de la escala Uno de ellos es este, que es Re mayor con sexta y luego Sol sostenido mayor, esa es la estrofa El estribillo súper simple, La menor, La mayor, Re menor y Sol mayor Solo recuerde que viviremos días felices Y eso se repite Solo trate de pensar en que viviremos días felices Y vuelve a empezar Que es Do y La menor Facilísimo amigos, espero que lo puedan tocar conmigo Beso enorme Bueno, lo más divertido de esta canción es que surge mientras estábamos grabando mi primer videoclip junto a los niños raros de visuales Estábamos en la casa del director Juan Pablo y él tenía un bello ukelele que de hecho es este Yo no sabía tocar el ukelele, creo que todavía no sé tocar demasiado Y le pedí que me lo prestar una semanita para investigarlo Y él me lo prestó y se nació esta canción que es canción para morir a serpiente Básicamente estaba mirando una película Después adivinen a ver qué película es Y bueno, saqué un poco la letra de la historia y fui hilando y fui tocando, probando a ver qué pasaba con cada nota Y nació canción para morir a serpiente El tema es que no falten el cancerero de Rudy Bueno, tengo que admitir algo y es que públicamente es muy raro verme tocar la guitarra o cantando en un fogón Porque soy muy tímida Entonces todo se queda en casa cuando estoy sola Y me gusta mucho tocar canciones de Regina Spector Ahora estoy, bueno, mucho con, no sé, Johnny Mitchell Me encanta John Mayer, el último disco lo estoy sacando porque me fascina Pero bueno, un poco de todo Pero en general eso, por ahora Creo que me gustaría Bueno, de poquito voy sacando temas, ¿no? Me gusta mucho La Isla Común Me saqué varias de las canciones de Checo que me encantan Pero bueno, en general trato de ponerme a escuchar mucha música que se hace aquí en Córdoba Y de sacar de poquito canciones Porque para ver qué estamos haciendo y hacia dónde vamos Me interesa mucho investigar en los artistas locales Pero bueno, no sé puntualmente qué canción me gustaría sacar Creo que en general quiero saber todas las canciones Ay, necesito hacer cuatro más Cuatro Ah, a la cuarta va bien